Señoras y señores, y lo que tratan de posesionar a nivel mediático, lo que tratan de decir a nivel mediático de que el señor Rafael Correa está buscando las sanciones para Ecuador es una gran mentira. Se trata de posesionar y dar la vuelta de una forma bastante maliciosa y de muy mal gusto. Hoy estamos viviendo una situación compleja, triste, dura y vemos en su lugar como la comunidad internacional de rechazar, vemos esta imperiosa necesidad de cuidar, como si fuese eterno, eso está mal, como si fuese eterno, nadie es eterno y creo que un ejemplo de eso es el propio Rafael Correa, decían que dictador se quiere apoderar del país, ahí está, dejó el país, él dejó el país, él dejó a ustedes, a la oposición, la oposición nunca lo dejó a Correa, nunca. Pero él sí se fue, que sí, que dictador, que quiere aprovecharse, que no sé qué, que no sé cuánto, bravo porque ganaba elecciones. Entonces imagínense ustedes amigos con el señor Novoa, tampoco será eterno, esto no se trata de quien permanece más en el gobierno, se trata de quien hace mejor las cosas para la gente, es tan difícil de entender, presidente de la república Novoa, ¿cuántas veces no lo mencioné cuando Lazo era presidente? Le decíamos al presidente Lazo, le decíamos presidente, si usted se dedica al beneficio de las grandes mayorías que o resulta o que las grandes mayorías son los que tienen problemas económicos, clase media, clase media baja, estoy escribiendo una parte de la clase media a la que me pertenezco muy orgullosamente para el show de comedia, clase media, clase media, si usted hacía todo ese trabajo para la gente, usted iba a tener a la gente de su lado, y voy a decir algo raro, voy a decir algo raro, aún cuando haya existido denuncias, la gente lo hubiese apoyado, aún cuando de pronto venía el reporte de, no era Pandora, Pandora Papers, si usted hacía el trabajo para la gente, la gente me dice, no, lo quieren molestar a mi presidente Guillermito, si mi presidente Guillermito es Chévere, pero no, se dedican a trabajar para un grupito, para los amigos, para los panas nada más, por si acaso, este dice, cambiaste de horario, no mi querida amiga, nos cortaron la energía justo a las 9 y 6, maldito desgraciado, y pues estoy saliendo, llegó a las casi 10 y 20 y salí, por acá me decía Ivette, jaja Nelson, ya te dije que no eres de clase media, cuando yo sí, me considero de clase media, nací, viví, bajo el seno de una condición económica media, de esas que lucha por salir a la clase alta, o a la clase media alta, y de los que lucha para no caer en la clase, es una situación interesante, estoy escribiendo de eso, las vivencias que uno tuvo, no quiero adelantarles, porque no quiero revelar cosas, Rafael Correa deja en claro, deja en claro, muy aparte a lo que la gente, lo que están inventando los medios, es que necesita y hace un llamado de atención, precisamente a la comunidad internacional, para que paren estas cosas, analicemos y veamos un poquito de fondo la situación, que llevó a que el presidente Novoa haga esta barbaridad de invadir México, que llevó, el tema del correísmo, el odio, el coraje, el resentimiento, dijo el presidente, es que no voy a tolerar la impunidad, oye brother, anda a búscalo a Fito, anda a búscalo a Colón Pico, y a todos esos grandes criminales, que en tus narices, tenían celdas de suite, y no hiciste nada, y vámonos un poquito más atrás, y cuando fuiste asambleísta, brother, que fuiste un asambleísta mediocre, yo creo que sí, porque tampoco te acordaste de nada, cuando fuiste asambleísta, no, que la impunidad, que no sé qué, entonces vamos, metámonos a la embajada, no importa, rompamos las paredes, pégale a Canseco, pégale a Canseco. Correa lo que está haciendo, y lo que busca hacer, es que la comunidad internacional interceda, hace un llamado para que interceda, y paren esto, escuchen. Hago el pedido, épale, ahí está, y adiós. Hago el pedido, Europa y al mundo, para que a las presiones políticas, judiciales, que sean necesarias, porque esto no va a parar con simple llamada a la atención, para que el gobierno de Novoa, dé el salvoconducto para Jorge Glass. tengan claro, ni siquiera estamos enfrentando el fascismo, estamos enfrentando la barbarie. Ya conocemos, por boca de sus propios voceros, que esta acción brutal fue porque pensó en sus limitaciones el presidente Novoa, que le iba a dar popularidad para una consulta popular que tenemos el 21 de abril, es decir, por fines electoreros, vulnera una alegación diplomática y secuestra a un asilado. Si dejamos pasar esto, los principios civilizatorios, los mismos principios civilizatorios, estarán en peligro. Por el bien de la convivencia internacional, por la vigencia de los derechos humanos, por mi patria, Europa, mundo, paren esto. Muchísimas gracias. Ok, esto es interesante, porque estas declaraciones del señor Correa, es lo que la prensa nacional está exponiendo como, el presidente Correa quiere sanciones, y es lo que Novoa, otra vez llevado por el odio. Y saben qué, quiero hacer aquí un paréntesis, porque me parece que AMLO, el viejito querendo, AMLO, ahí está, entraron, como si fuésemos delincuentes. A invadir terreno mexicano, y eso no lo vamos a permitir. A propósito de esto, no quiero que se me hagan algunas ideas, en una de estas comparecencias que hace AMLO, le trajeron a colación el tema de la ministra Palencia, que es mexicana, y le dijeron, si usted va a hacer algo, y AMLO dijo, no, no, nosotros no vamos a caer en esas cosas, no, 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 y hablando de, se me está yendo la batería del micrófono. Todo le pasa a pillolicillo. Pero aquí estamos. Ah, quisieron cortar la energía para que no hagamos programa. Se jodieron, se jodieron, hago programa porque duermo aquí al lado. No, 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 nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a caer en eso. No. Y traigo a colación esto porque pudiésese, palabra que viene de piésese, creer que AMLO también podría caer en este tipo de cosas, es decir, por odio, y bien podrían, la señora es mexicana, siendo funcionaria no tuvo el carácter de decirle al presidente, oiga, espérate un ratito, vas a invadir de una u otra manera mi nación, pero AMLO dice no. Y eso es interesante porque lo que lleva Novoa, como dice Correa, es el puro odio a un político, a un grupo político que, créanlo mis queridos amigos, insisto y siempre insistiré en que la gente tomará su decisión. Vea cómo hemos sido de respetuosos, yo particularmente que también tiene su, como ser humano, su decisión, y terminó ganando a alguien que de pronto uno no quería, porque yo no voté por el señor, pero eso no quiere decir que ya por eso se le iba a condenar, de hecho empieza bien. Cada cosa que ha hecho el presidente de la república, Daniel Novoa, que lo está llevando hoy al fracaso, ha sido su culpa, de nadie más. Perdóneme, no me venga a decir que Correa con el influjo psíquico lo confundió, señor presidente, y dijo, ay, uy, no sabía qué hacer, entonces, ay, me dio la gana de invadir, me entró una sensación de invadir y dije, invadan, invadan. No. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Correa con estas declaraciones? Primero, que no puede quedar en la impunidad, hablando de impunidad, qué irónico, ¿no? Novoa dice, yo no puedo permitir la impunidad y me meto a la embajada para cogerlo a glas. Y ahora qué ironía, porque esta violación tampoco puede quedar en la impunidad, porque si no el precedente sería nefasto internacionalmente y de aquí a mañana, y de aquí a mañana vemos invasiones por todo lado, pues. Van a ver, ya hay denuncias, ya el viejito querendón, AMLO dijo que lo va a denunciar a la Corte de Justicia Internacional, al gobierno de Ecuador. ¿Y sabe qué, presidente? Usted nos hace tanto daño porque usted mañana se coge el avión y se larga al país donde le dé la gana, porque usted tiene esa facilidad. Los jodidos somos nosotros los que nos quedamos aquí y la sanción no es para usted, porque bueno, fuera que la sanción sea para usted, es para el país, pero lamentablemente pasa y va a pasar. Entonces lo que dice Correa es, por favor, comunidad internacional, hagan algo para parar esto. Y yo creo que se refiere y podemos, pónganmelo de nuevo para escuchar porque me parece interesante. Hago el pedido a Europa y al mundo para que a las presiones políticas, judiciales que sean necesarias, porque esto no va a parar con simples llamados a la atención, para que el gobierno de Nuevoa dé el salvoconducto para Jorge Glass. Tengan claro, ni siquiera estamos enfrentando el fascismo, estamos enfrentando la barbarie. Ya conocemos por boca de sus propios voceros, que esta acción brutal fue porque pensó en sus limitaciones el presidente Nuevoa que le iba a dar popularidad para una consulta popular que tenemos el 21 de abril. Es decir, por fines electoreros, vulnera una alegación diplomática y secuestra a un asilado. Si dejamos pasar esto, los principios civilizatorios, los mismos principios civilizatorios estarán en peligro. Por el bien de la convivencia internacional, por la vigencia de los derechos humanos, por mi patria, Europa, mundo, paren esto. Muchísimas gracias. Y paren esto es paren la persecución. Y obvio, hay una fórmula que sí se puede dar y es, y lo habíamos hablado con Andrés Aroza en la mañana, vaya a ver el noticiero de la mañana, puede resarcirse. Nuevoa tendría que pedir disculpas, de pronto AMLO debería pedir disculpas por el comentario que yo lo analicé en la tarde. Insisto, no fue para que la reacción sea tan exagerada de Nuevoa, sinceramente, porque AMLO no le dijo, presidente Nuevoa, usted que está allá en Ecuador y que yo estoy acá. es un pésimo presidente. Que traigas un poquito de agua, te estoy diciendo, porque ya la gente se me está durmiendo. No se duerma, respeten al presidente. Si yo me aguanto, ustedes me aguantan. ¿Ok? No crean que es fácil. Ser yo no es fácil. A veces solo pedir un poquito de pollo asado se vuelve una situación complicada. Nadie se me hace. Oiga, la gente se pone brava, no lo imite, no lo imite. Por favor, ya. Por favor, un saludo para el presidente de México. ¡Viva México, cabrón! Debería pedir disculpas, insisto, no boas, y deberían dar el salvoconducto y deberían conversar para restituir las cosas. Se puede. Se puede. Que quiera... Me encanta este comentario. ¡Ay, Nelson! No se puede contigo ver un noticiero serio. Porque usted está pensando en los pies, ese. Ese. Así que, bueno, ahí estuvo. ¿Qué piensan? Se acabó. Free drinks in the house. Sigamos. Gracias, Juan, Juanaria, Gina, Janet. Lo ponemos en un satírico a... 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 a AMLO. Sí, claro. Ponga AMLO. ¿Qué sé? Usted se imagina, este... en una... en una cola así. Dice, esa nota, ¿quién está? ¿Por qué no corre la cola? Chutica, es el presidente de México pidiendo una cajita feliz. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy. Esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito, en la Cámara de Comercio y en Guayaquil el Teatro de las Cámaras al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla, 20, platea alta o atrás, 25, platea bajo o medio y 30 dólares los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada, es decir, 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 099-652-2664, 099-652-2664. Nada es suficiente el show de Stand Up Comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos!